Vamos a dar inicio a este nuestro último día de sesiones ordinarias y de audiencias, empezando la mañana con una audiencia regional que tiene como tema los derechos humanos, el Estado laico y la morbi-mortalidad femenina en las Américas. Es una audiencia solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Yo quería preguntarles antes de empezar su exposición inicial, más o menos, ¿qué tiempo será? Sí. ¿30 minutos? Ya, para poder tener luego margen a poder dialogar un poquito. Como estamos sin Estado, es más fácil, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, me acompaña en la mesa el comisionado Paulo Banuqui, que es el relator para DESC, también el secretario ejecutivo Pablo Abrao y la secretaria adjunta Elizabeth Abimashart. El comisionado Orozco está en una reunión, supongo que se sumará luego, pero para no demorarnos empezamos. Les agradeceré que cuando haga uso de la palabra se presenten, enciendan el micro que marca rojo y cuando terminen lo apaguen para que no se acoplen los micros. Entonces, les paso la palabra y, bueno, creo que va a ser muy interesante escuchar. Buenos días, señoras y señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es para nosotros y nosotras un honor estar frente a ustedes y una gran responsabilidad política el representar a múltiples organizaciones y redes de Latinoamérica y el Caribe que solicitamos esta audiencia. Agradecemos a la CIDH colocar esta temática al nivel político que se requiere para garantizar y promover los derechos humanos en las Américas. Soy Clarelena Cardona Tamayo, feminista, defensora de derechos sexuales y reproductivos y hago parte de la coordinación de la campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. A mi izquierda tengo al señor Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado especialista en derechos humanos y activista homosexual, integrante de la coalición de organizaciones LGBTI con trabajo en la OEA y a mi derecha al señor Juan David Torres Lopera, estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario de Colombia y co-investigador del presente trabajo, joven activista por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Nos ha motivado solicitar esta audiencia temática sobre Estado laico y la relación con la muerte y enfermedad de niñas y mujeres en Latinoamérica y con la violación de derechos de las personas LGBTIQ basados en análisis legislativos, acciones institucionales y evidencias que se vienen produciendo a lo largo de nuestra América en donde la ausencia de laicidad por parte de los Estados que constitucionalmente lo consagran o por aquellos que continúan siendo confesionales, afecta de manera directa la garantía y respeto de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de conciencia y religión, la salud y entre otros no menos importantes para el buen pervivir humano. Nuestra sustentación legal y política se basa en los enfoques desde una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional, respeto y garantía a la libertad de igualdad religiosa y de cultos, enfoque derechos de las mujeres y personas LGBTIQ y pretendemos con la presente audiencia que la CIDH conozca los impactos políticos, legales y humanos que tienen las estrategias de los grupos fundamentalistas religiosos en la garantía de los derechos reconocidos de las mujeres, niñas y adolescentes y de las personas LGBTIQ debido a la paulatina y sistemática injerencia y la manera como se han incorporado en las dinámicas de las ramas del poder público, posicionando sus discursos como, entre comillas, no a la ideología de género, cierro comillas, prácticas discriminatorias a personas LGBTIQ como, abro comillas, hombre con mujer como Dios lo manda, cierro comillas, y radicalizando sus agresiones verbales y físicas a personas transgeneristas, transexuales y travestis. Ejemplo de ello tenemos las agresiones sufridas por las personas LGBTIQ durante la las últimas cuatro asambleas generales de la OEA, a lo largo de las Américas contamos con evidencias de dichas actuaciones, pastores evangélicos en el parlamento en Brasil, procurador general de la nación en Colombia, jueces en El Salvador, grupos fundamentalistas en Colombia que impulsaron el no por la paz y la finalización del conflicto armado. Lo anterior impacta directamente en el goce efectivo de la vida y la salud especialmente de mujeres adultas, adolescentes y niñas, y en sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Obstaculizan la salud sexual integral, el acceso a métodos ante concepción y de emergencia, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, aún en los casos permitidos por algunos ordenamientos nacionales, ocasionando en la mayoría de los casos mortalidad y morbilidad materna prevenibles. En cuanto a las personas LGBTIQ, los discursos religiosos aún, utilizando lenguajes entre comillas neutros, son la leña que alimenta el fuego de los crímenes de odio, la violencia, la intolerancia y la exclusión. La lesbo-gay transfobia se ha instalado en algunos países como una forma de, entre comillas, limpiar la sociedad bajo un lente opaco estatal, que en algunas oportunidades omite, permite y justifica. En el año 2012 presentamos ante la comisión la situación específica de la persecución de defensores de derechos sexuales y derechos reproductivos en Colombia. En dicho caso fue el Procurador General de la Nación el protagonista de dichas persecuciones. Lamentablemente este caso se extiende por todos los países de las Américas y lo constata Amnistía Internacional en su informe Defensoras Bajo Ataque, trabajo que fue publicado en el 2015, que dice, comillas, hasta que los estados de las Américas no reconozcan pública y reiteradamente a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos como personas que ejercen un trabajo legítimo en favor de la defensa de los derechos humanos, difícilmente estas defensoras dejarán de sufrir ataques en su labor. Cierro comillas. No es coincidencia que las agresiones a estas defensoras se exacerben en contextos de debate públicos y de propuestas de modificaciones legislativas para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, especialmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos de las personas LGBTIQ. Comillas. La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a un contexto muy adverso en la defensa de los derechos humanos y en general, en general y en derechos sexuales y reproductivos. Esto afirmó en el 2015 Erika Guevara, directora para América Latina de Amnistía Internacional. A continuación haré un recuento general de lo que he significado en el contexto del mundo las diferentes arquitecturas de Estado, existiendo las primeras relacionadas con Estado y religión, las cuales realmente constituyen un abanico que va desde quienes han asumido las dos en una y en el otro extremo las estructuras que prohíben el ejercicio religioso. Los estados confesionales que no tienen tolerancia religiosa son llamados también teocracias, del griego teos, Dios, y cracia gobierno, que significaría el gobierno de Dios. El más antiguo se configuró en las sociedades tribales primitivas, allí el chamán desarrollaba las dos actividades siendo el líder espiritual y al mismo tiempo el jefe tribal. Las teocracias pueden desarrollarse en forma directa siendo la misma persona representante religioso y representante de lo político o indirectamente, en los cuales el derecho divino de los reyes es un ejemplo sobre el tema. En estas formas asociativas las políticas gubernamentales son las mismas o están influenciadas por los principios de la religión dominante. Usualmente quién o quienes gobiernan manifiestan hacerlo en nombre de una fuerza o ser superior. Actualmente tenemos algunos estados teocráticos, básicamente el Estado Vaticano con el tema cristiano-católico, el régimen talibán en Afganistán del 96 al 2001 y la República Islámica del Irán. Luego existe una segunda fase del laicismo y están los estados que tienen una iglesia oficial pero tienen tolerancia religiosa. Son aquellos que consagran una religión oficial o tienen una protección a una determinada pero no excluyen a una creencia religiosa o cultos la cual tienen plena libertad siendo aceptadas apenas. Ejemplos de esta forma es el ordenamiento constitucional italiano y español. La tercera que es el fuerte de nuestra presentación son aquellos estados laicos con plena libertad religiosa o religiosamente neutral. La separación entre la iglesia y el Estado es un fenómeno que surge a partir del humanismo en el renacimiento, luego se consolida con el racionalismo llegando a ser una política oficial durante la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos del Norte de América y las revoluciones burguesas que deshacen la alianza entre el trono y el altar. Y finalmente tenemos la mayoría en este contexto del laicismo es quien se encuentra en la mayoría de estados en el mundo. Y finalmente los estados oficialmente ateos. El ateísmo es una religión oficial con grados de hostilidad religiosa. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que fue creada en 1917 fue el primer estado ateo. La República Socialista de Albania en el 76 incluso prohibía la creación de organizaciones religiosas. Luego de hacer este contexto histórico queríamos fijarnos en el tema del estado laico y efectivamente el laicismo es una cualidad de los estados modernos, implica que un estado democrático se protege la libertad de conciencia de cada persona que lo integra. Bajo esta libertad el estado no debe inmiscuirse en los posicionamientos, creencias o convicciones particulares, constituyendo lo anterior un pilar fundamental para la vida en paz de las sociedades democráticas y la libre expresión de ideas. En la actualidad la laicicidad debe responder a las necesidades de las sociedades de las Américas crecientemente plurales y diversas, en las cuales todas las personas deben de ser tratadas en igualdad de condiciones y sin ser discriminadas. El laicismo entonces requiere el respeto del estado hacia una esfera básica de autodeterminación personal, lo cual implica no solamente el respeto hacia las creencias diferentes sino también proteger el actuar de dichas convicciones sin más limitaciones por supuesto que el orden público. Algunos componentes y principios del estado laico se manifiestan como manifestación política de la decisividad son la autonomía de lo político frente a lo religioso, la libertad de conciencia, la igualdad de las personas y sus acciones ante la ley y finalmente por supuesto la no discriminación. En cuanto a los principios laicos que delimitan la actuación del estado encontramos el principio libertario, el principio de igualdad y el principio de neutralidad. Los anteriores componentes y principios son pautas de conductas para que los estados lleven progresivamente una rigurosa y sistemática separación entre lo público y lo privado y esto ha sido reforzado por el establecimiento constitucional. Hicimos un barrido de los estados en las Américas y quiero leer los estados que tienen una personalidad laica y quienes se consideran confesionales. Entonces dentro del contexto de estado laico se encuentran Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos del Norte de América, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Y si miramos realmente los estados que han concebido que son confesionales, encontramos a Costa Rica, Argentina y El Salvador. No es nuevo para el sistema interamericano de derechos humanos el tema del estado laico. La convención interamericana y el pacto de San José en el artículo 22 habló sobre la libertad religiosa que consideramos muy importante. Adicionalmente la convención de Belén de Opará y el consenso de Montevideo y la convención americana contra todas las formas de discriminación e intolerancia han dado una garantía importante al tema de derechos sexuales y reproductivos, derechos de mujeres y población LGBTIQ. Pero también encontramos que el sistema interamericano ya ha tocado levemente este asunto. Un caso fue la última tentación de Cristo contra Chile en el cual inicialmente la corte chilena avaló la decisión del Consejo de Calificación Cinematográfica de rechazar la exhibición de una película. Sin embargo, al ser llevado esto a la justicia interamericana, la corte interamericana declaró que había existido una censura previa. También afirmó que la libertad de conciencia y religión es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su dimensión religiosa constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en su forma de vida. Y también tenemos otra sentencia de la corte en el caso de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, en el que se demandó al Estado costarricense por la interrupción de prácticas de fecundación in vitro. La corte interamericana resuelve la controversia respecto al inicio de la vida humana defendiendo la concepción desde el momento de la implantación en el cuerpo de la mujer. Esta definición se basó en la ciencia médica, más no en las concepciones presentadas por algunos grupos conservadores religiosos, los cuales confieren atributos metafísicos a los embriones. Hacer lo contrario, indicó la corte, entre comillas, implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no la comparten. Adicionalmente, tenemos jurisprudencia a la corte interamericana de derechos humanos en varios casos. El caso Atala Riffo contra Chile, Fomerón e Hijos contra Argentina, caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, la masacre del Plan de Sánchez contra Guatemala, el caso del penal Miguel Castro Castro contra Perú, el caso de la masacre de las dos R contra Guatemala, el caso Fernández Ortega y otras contra México, el caso JVS Perú, el caso Espinosa González Perú, Rosendo Cantú, México, masacres de Río Negro, Guatemala y un asunto B respecto de El Salvador. Todos estos casos están explicados en el documento que estaremos entregando ahora al final a los comisionados. Que ya lo tienen, me dicen. Qué bueno, Carlena, gracias. Juan David. Entonces, comisionados, si los estados tienen claridad sobre la laicidad como principio y proceso político, legal y filosófico, ¿por qué en la práctica los hechos muestran lo contrario? En la respuesta a este interrogante está la preocupación por parte de múltiples organizaciones y redes que promueven los derechos humanos en la región, debido al peligroso retroceso que es cada vez más evidente en la garantía de derechos contra las mujeres y derechos de las personas LGBTIQ. Es aquí donde entran a la escena los grupos y personas fundamentalistas religiosos que pretenden que a través de su concepción moral y teísta, el Estado entonces deberá legislar y orientar sus políticas públicas en relación a los derechos reproductivos de las mujeres y a los derechos humanos en general de las personas LGBTIQ. A continuación, se hará una relación entre lo que algunos estados de las Américas consagran en sus normativas constitucionales y la contradicción en su actuar. Para empezar, está Nicaragua. En su artículo 14 menciona la educación laica, educación que efectivamente no es laica. En 2006 volvió a penalizar el aborto y la comunidad LGBTIQ no tiene reconocimiento legal. El Salvador, artículo 2. Caso de las 17. Las 17 mujeres criminalizadas por la interrupción del embarazo en diversas situaciones de accidente. Belice, artículo 2. Caso de Caleb Orozco vs. Belice, una lucha contra estereotipos y leyes anti-gay. En Bolivia, el artículo 4. Es el caso de Raizana Torreán vs. Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sesión número 157, en donde no se le permite el cambio de género en su pasaporte a una persona. Chile, artículo sexto. Caso de niña de 13 años que fue obligada a dar a luz habiendo sido víctima de violencia sexual por su padrastro. Su hija muere a las 24 horas de nacida causándole más trauma a la niña gestadora. Colombia, artículo 18 y 19. Caso Sergio Urrego, joven gay suicida por la ausencia de un manual de convivencia y tolerancia contra las personas LGBTIQ. Artículo primero en Ecuador. El Salvador. Existe presión contra mujeres por parte de médicos y policías para que se autoincriminen con los abortos. Además de someterse a abortos inseguros, estas son penalizadas con cárcel. El Salvador, artículo 25 y 26. Hay más de 500 casos LGBTIQ de asesinatos y crímenes de odio y la policía admite tener homofobia y desinterés en casos desde 1995. En Estados Unidos, la primera enmienda de la constitución. El caso más reciente es el caso de la discoteca gay Pulse en Florida. Caso de crimen de odio que dejó más de 50 muertos. Guatemala en su artículo 36. Y este tiene desapariciones de trans y crímenes homófobos sin judicializar por estos actos hasta la fecha. En Honduras, artículo 77. El caso del pastor Evelio Reyes, quien discriminó orando, abro comillas, para que Dios ilumine a los hondureños y no voten por los homosexuales corruptos, cierro comillas. Jamaica, artículo 21. Más de 86 casos de crímenes de odio, compresión laboral, discriminación, violencia física, verbal y psicológica hacia la comunidad LGBTIQ. Nicaragua, artículo 14. Caso 2008. Niña violada por su padre. Tuvo pulmonía y su única salvación era practicar un aborto. Aquí nadie se lo quiso practicar y esta niña murió. Paraguay, artículo 24. En agosto de 2015, otra niña de 11 años dio a luz también a un bebé a causa de ser víctima de violencia sexual por su padrastro y no la dejaron abortar. En Perú, artículo 50. Caso KMCN. Murió con 10 años al practicarse un aborto inseguro con seis semanas de gestación. República Dominicana, en su artículo 39 y 45. Caso de la niña Esperanza. La niña que murió por no recibir tratamiento para su enfermedad de leucemia y estar embarazada a la misma vez víctima de violencia sexual. Artículo 5 en Uruguay. Caso de ovejas negras ante la CIDH. Informe por asesinato de 10 trans en 2012 y 2013 con impunidad hasta la fecha. Argentina. Amancay Diana Zacayán, en su artículo segundo. Era una líder trans y defensora de los derechos LGBTI y se ocurrió un crimen de odio con un asesinato y hay impunidad hasta el momento. Costa Rica, en su artículo 75. Y el caso de Alejo Leiva. Un joven de 21 años asesinado en la playa por una turba de 20 hombres por el hecho de ser homosexual. Lo anterior es sólo una muestra comisionados de lo que está ocurriendo en la región, por las posiciones que los grupos antiderechos vienen calando en grupos sociales y políticos específicos, además de los continuos incumplimientos de los estados frente a las normativas internas e internacionales de derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTIQ. Dichos grupos y en mayor número llegan a la Asamblea General de la OEA cada año a cerrar diálogos, a insultar, a perseguir y violentar a quienes a su parecer no son dignos entonces de tener derechos. El día de ayer y por primera vez han hecho presencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han manifestado en las palabras de sus voceros y voceras que las decisiones de la Comisión de no aprobar una audiencia por el derecho del naciturus, abro comillas, es una prueba clara de la falta de neutralidad o de la falta de objetividad que existe en el sistema interamericano, cierro comillas, esto según Neidy Casillas, abogada de Alliance Defending Freedom International y además, abro comillas, que la CIDH demuestra su total parcialidad y falta de respeto a las legislaciones de nuestros países, esto según la presidenta de la asociación La Familia Importa. ¿Hasta dónde permitiremos que dichos grupos violen la laicidad del Estado, continúen ignorando los tratados y normas internacionales y nacionales en relación a la sexualidad y la reproducción y posicionen debate sin fundamento científico, académico ni político como su denominada ideología de género? No existen derechos absolutos, la libertad de expresión tiene límites, ya la relatoría sobre la libertad de expresión se ha pronunciado al respecto en el informe violencias contra las personas LGBTIQ en las Américas en su capítulo 4, donde habla sobre el discurso de odio y sobre la incitación a la violencia contra las personas LGBTIQ en las Américas, hace igualmente un recuento sobre las dificultades de esta población en temas de libertad de expresión e igualdad, definición de un discurso de odio, de los estándares interamericanos relacionados con la libertad de expresión y la prohibición de estos discursos de odio y además presenta en dicho informe medidas no legales para combatir estas situaciones. En cuanto a las mujeres es evidente que si los Estados no implementan medidas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como un asunto de salud pública, derechos humanos y autonomía de las mujeres, seguramente muchas continuarán muriendo por abortos mal practicados y donde las niñas y las adolescentes continuarán poniendo los mayores índices. Es de su conocimiento que el secretario general Luis Almagro y su secretaría de acceso a derechos y equidad presentaron la propuesta más vida y más salud para las mujeres, niños y niñas y las américas, en donde propone a los estados miembros disminuir la morbi mortalidad materna en las Américas, afrontando sus dos principales razones, el aborto inseguro y el embarazo forzado de niñas y adolescentes. Sin embargo, esto no será posible si dichos grupos antiderechos continúan influyendo decisiones judiciales, iniciativas legislativas y la garantía de derechos ya reconocidos. Y si continúan haciendo presencia en los espacios de participación de la sociedad civil, tanto en el sistema internacional como en el sistema interamericano de derechos humanos, en donde los debates deben partir y culminar en la vía de la garantía de derechos, ajenos a cualquier intromisión de carácter moral o religioso. Ya para cerrar esta presentación, quería comentarles, uno, unas solicitudes que hacemos y finalmente unas fotografías que tenemos de varias asambleas, incluyendo la fotografía el día de ayer. Entonces, en primer lugar, queremos respetuosamente solicitar a la Comisión tener en cuenta algunos asuntos. Uno, impulsar y promover el respeto y garantía por la libertad de cultos, como desarrollo de la arquitectura democrática de los Estados de las Américas. Facilitar mecanismos pedagógicos y políticos que permitan a los Estados capacitar a sus funcionarios en cuanto a la concepción y práctica de la licidad del Estado. C. Promover que los Estados garanticen la separación entre la libertad religiosa y el ejercicio público del Estado. D. Solicitar a los Estados derribar los obstáculos en el acceso y servicios en la interrupción voluntaria del embarazo y promover la despenalización total en donde aún se considera un delito. E. Se promueva la judicialización de los responsables de los embarazos de niñas y adolescentes que quedan en la impunidad. F. Conducir acciones para derribar la impunidad en casos de crímenes de odio, especialmente con personas transgeneristas. G. Promover la incorporación en los estados de una educación que sea laica y respetuosa de los derechos sexuales y reproductivos. Y por último, en este punto, es la garantía de que en los espacios en los cuales la sociedad civil venimos aquí a la OEA y a la Comisión Interamericana, se cumplan por parte de toda la sociedad civil y se respeten los estándares fijados por el sistema interamericano. Vamos ahora sí con las fotos. Joaquín, por favor. Aquí están ustedes frente a una fotografía tomada este año en la última Asamblea General en Santo Domingo. Lo que tiene este hombre es un feto de plástico y detrás está el logo de la organización. No fue una foto espontánea, fue una foto provocada por los grupos antiderechos para decir que la OEA está en contra de esta situación y frente a los discursos que mantienen. Esto fue la Asamblea General en el año pasado, 2015, en donde ustedes van a encontrar claramente los mismos discursos en todas las asambleas generales, pero en todos los países de las Américas es copiar y pegar, no a la ideología de género y la bandera del país que plantea el asunto. Esto igualmente fue en la Asamblea General de la OEA en 2015, donde dice claramente no a la ideología de género de la presencia de los grupos antiderechos fundamentalistas. Esto fue en Paraguay, una asamblea compleja en donde se planteaba y se hizo los grupos antiderechos, se hicieron un lobby muy grande en el Congreso de Paraguay, contaminaron todos los medios de comunicación y lograron manifestaciones importantes en donde dicen sí a la vida, sí a la familia. Repito, exactamente lo mismo es en todos los países. Esta foto es muy interesante. ¿Cómo podemos leer lo que pasa allí? Hay una manifestación en Colombia porque los manuales de convivencia se habla de que sean incluyentes frente a la diversidad y los grupos antiderechos hacen una manifestación gigante en muchas ciudades. Vean lo que dice y hagamos un análisis muy pequeño. El manual de convivencia que debe implantarse en todos los colegios es la Biblia, 2 Timoteo. ¿Qué significa esto? Esto claramente es una manifestación exactamente igual de lo que ocurre con el Estado Islámico, que quieren imponer su lectura particular de un libro sagrado a todo un país. En este momento tenemos grupos cristianos haciendo fuerza para tener un presidente cristiano en Brasil. Tenemos grupos cristianos trabajando en México, en Argentina, en Colombia y aquí en la Asamblea General y que ellos consideran que es legítimo que solamente la Biblia sea libro sagrado. Esto significaría derrocar el Estado Social y Democrático Derecho, pero es una pretensión que consideran. Y esta fotografía fue tomada ayer en frente de este hotel. Adoptar niños no es un derecho. Los niños sí tienen derecho a un padre y a una madre. El matrimonio no es un derecho. Se fundamenta en la familia y en la unión de un hombre y una mujer, quejándose porque esta comisión no les ha dado espacio. Pero nuevamente les repito, son exactamente los mismos discursos. Son discursos antiderechos, discursos de odio que desconocen completamente lo que ha avanzado el planeta y los Estados Sociales y Democráticos Derechos. Muchas gracias, comisionados, por su tiempo. Y estamos disponibles para sus comentarios y lo que consideren pertinente. Muchas gracias. Paso en primer lugar la palabra a mi colega, el comisionado Paulo Banuque. Gracias. Y también pido la comprensión de mis colegas comisionados, los dos secretarios, para ultrapasar un poquito nuestras reglas acá, de un minuto o dos, porque de hecho tenemos más tiempo. La primera audiencia, que yo no estoy tan premido, es el tema, es muchísimo importante, es una solución muy oportuna, muy inteligente de ayudar los dos temas, de la laicidad del Estado, en las cuestiones de los derechos de las mujeres LGBTI, porque el mundo vive hoy sí una clara situación de regresión en ese tema, regresión. Porque hace 40 años, por ejemplo, no había cuestiones gravísimas, como hay, en nombre de distintos dioses, volver a masacres, que incluso incluyen ataques a torres remelas, en nombre de Allah. La ciudad-estado, recordemos, es una construcción que tiene una fecha importante en 1648, en los tratados de Westfalia, que también se considera el nacimiento de la idea del sistema internacional, y acá estamos hoy, en una reunión del sistema internacional, que no había antes, y fue resultado de más de 100 años de guerras religiosas, en que reyes católicos y protestantes se atacaban, y mataban miles y millones, en nombre de Dios. Entonces, la decisión de que la Constitución no puede involucrar, las cuestiones de la fe religiosa son demasiado complejas para estarem normatizadas por leyes, que el Estado tiene que ser laico, y dejar para las personas la total libertad de creencia religiosa, que es también la posibilidad de uno no tener ningún tipo de religión. Y hoy, más que hace 30, 40 años, estamos viviendo una regresión en estos países, en África, en Asia, en Europa, con grupos de intolerancia, que es un tema también de Westfalia, la idea de tolerancia, de convivir con diferentes opiniones, los grupos históricamente discriminados no les gustan de la palabra tolerancia, quieren más que eso, quieren respeto, pero la tolerancia fue la primera construcción, porque es el opuesto de la intolerancia que vuelve a crecer. Sin embargo, de todas las acciones de nuestro sistema interamericano, de las organizaciones de las Naciones Unidas, me sumo a eso y agradezco también la presencia de las personas acá, los que nos siguen por la web, y lamento que la prensa no esté en esta audiencia con una presencia tan fuerte como está cuando el tema involucra las polarizaciones políticas de nuestra región, entonces los periódicos se acercan para preparar. Pero aquí está una idea fundamental que yo, como comisionado, tuvo una experiencia reciente con Paraguay, el caso famoso de Manumbí, que me llevó a dos visitas, una niña de 10 años, que fue obligada a ser madre en una edad de ser hija, y con altísimos riesgos médicos, atestados en documentos, por ser una niña muy frágil de 35 kilos, y también se alega la responsabilidad de su padrastro, y la prisión de su madre como primera actitud del Estado, como posible connivencia con el agresor, ¿no? Claro que fue posible hacer alguna defensa de sus derechos de salud, pero no más que eso, porque el fundamentalismo de intolerancia, en el caso provida, otras organizaciones fueran a la prensa, y en la prensa tuvieron todos los espacios para bloquear la posibilidad que las leyes de Paraguay permiten, como en Brasil, mi país, las leyes permiten el aborto, cuando se trata de estupro, cuando se trata de riesgo de vida para las madres, cuando se trata también de anencefalía, y ahora hay un apelo de Naciones Unidas para la cuestión de Zika virus también, ¿no? En Brasil hubo esta semana una decisión importante de la Suprema Corte, en el camino de un pasito para descriminalizar, para considerar que la criminalización es, en el caso de aborto, una discriminación. Y nuestro sistema todo, universal e interamericano, es muy centrado en la idea de no discriminación. Yo también fui víctima de ese fundamentalismo cuando ministro de Derechos Humanos de Brasil, fui responsable por el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos. Y personalmente yo cuidé de revisar el texto del programa que fue aprobado en una conferencia de 2.000 personas y 14.000 participaciones indiretas. ¿Por qué que yo hice esa revisión? Para llevar en cuenta los fundamentalismos, para comprender que las personas tienen derecho de oponerse a las ideas de aborto, pero no pueden imponer que la Biblia, porque la Biblia no es el libro santo de todas las religiones. Hay muchas otras. Hay religiones que tienen una idea más general de lo que sea. Yo vengo de una familia católica y cristiana, con sacerdotes y monjas en la familia, trabajo en Brasil, ya trabajé con los obispos, trabajo con las católicas por el derecho de decidir, pero es un absurdo que en nombre de Dios o de Cristo se vean segmentos de intolerancia como ese, y de afirmación fuera del tiempo de la idea de o cree o muere. Si no se pone de acuerdo con mi fe, con mi forma de ver el mundo, no hay nada más que antidemocrático. Cuando lanzamos el tercer PNH de Brasil, yo traté de cambiar la propuesta de la sociedad civil que pedía la liberación del aborto. Y las organizaciones, mis compañeras de derechos humanos, me decían que yo estaba claudicando, que estaba con miedo, pero cuando lanzaba el documento, fueron dos semanas de linchamiento, como si yo fuera el dueño de las clínicas de aborto de todo el Brasil. Porque decía y transcribía los documentos internacionales, derechos de las mujeres al control sobre su salud sexual y reproductiva. No más, eso es aborto, es eso. No atacaba al gobierno porque era un gobierno que tenía 80% de popularidad, pero ubicaron su oveja negra para hacerlo. Y agradezco todo eso porque sirve para que nuestra comisión, para que el sistema tenga esa conciencia de que el problema es muchísimo importante. Hablé más de la cuestión de mujer, del Estado, pero lo mismo para todos los temas de los derechos de LGBTI, que también son temas de toda una idea de pecado. Termino para sugerir, si me permiten, que en su esfuerzo también se preocupen siempre que es posible con buscar personas de dentro de esas religiones que tengan una posición de defensa de los derechos humanos. El Papa Francisco ha hecho algunas primeras posibilidades de aperturas, de que hay que perdonar a las mujeres, que hay que cambiar la visión tradicional. Es un paso gradativo. Yo recuerdo primero que en el caso del aborto, Agostinho, que fue el principal teólogo en el siglo III, IV, hasta San Tomás, decía que la persona solo existe a partir de 40 días. Y en la Iglesia Católica solo es pecado el aborto, desde 1869, un acuerdo con el Papa Pio IX y Luis Napoleón Bonaparte, que antes no era eso. Entonces, hay que hacer también la lucha con los evangélicos, con los católicos, con los budistas, con los ritos religiosos afro, con todos para que no se configure una situación de que las personas que luchan por derechos humanos puedan ser apuntadas como antireligiosos, como enemigos de las iglesias, porque no somos. Muchas gracias y perdón por el tiempo. No, Pablo. Jesús. Sí, gracias, presidente. Y también expresar mi agradecimiento a la representación de las organizaciones peticionarias por hacer visibilizar para esta comisión esta ausencia de garantías para la libertad de conciencia y de religión y que en diversos países de la región, sin tener en cuenta que nadie tiene derecho de imponer sus propias convicciones morales o religiosas a los demás. Y sobre todo, pues, visibilizar el efecto desproporcionado que este tiene, entre otros aspectos, en niñas y adolescentes que enfrentan embarazos forzosos. Y esta, la manera como en diversos estados la influencia que se tiene, que ha impedido que puedan incorporar en su marco jurídico estándares internacionales o incluso llegan a incumplir decisiones de órganos interamericanos. De ahí, pues, que se aprecie mucho este trabajo que ustedes realizan y que también, pues, yo creo que de manera también de especial preocupación, de grave preocupación, es esta vulneración al derecho a la atención a la salud que se llegue a enfrentar las mujeres y niñas, incluso, me refiero también el que incluso en algunos estados, y lo ha hecho público la comisión, como el que aún no se reconoce como excluyente del delito, el que, si es que en aquellos que no prevén la interrupción del embarazo, lo relativo al tratamiento, a los casos de que pueda, cuando está en peligro la salud de la mujer y que, sin embargo, ni siquiera se les da el tratamiento médico, llamado aborto terapéutico, y que esto ha tenido desenlaces, pues, fatales, ¿verdad? Es alarmante, es preocupante y que agradezco que ustedes lo visibilicen y quizás yo lo que pretendería sería consultarles si acaso ustedes se identificarían alguna buena práctica en cuanto a garantías para la libertad de conciencia de religión o también en cuanto al reconocimiento de los derechos sociales y reproductivos. Hemos tomado nota de todos estos alarmantes casos que nos mencionan, pero si también eventualmente nos compartieran alguna experiencia positiva. que podamos impulsar, ¿verdad? Y que sirva de referente. Gracias, Presidente. Gracias, Comisionado Orozco. Yo solamente un comentario para luego escucharlos. Como no hay con quién debatir, permítanme plantear un tema que creo que también, más allá de que no sea mi postura, hay que considerar, y es que la propuesta de un Estado laico que puede ser una construcción de la razón o de la modernidad, es también una postura ideológica. Y, digamos, como los Estados están formados por gente, por personas que tienen sus pareceres, sus creencias ideológicas, políticas, religiosas, morales, y el sistema funciona en base a un criterio de representación democrática, elecciones. Bueno, efectivamente, quienes muchas veces actúan en política, encarnan alguna de estas propuestas que se consideran como socialmente mayoritarias o históricamente más difundidas. Yo acabo de estar en Brasil en unas actividades LGBTI y creo que es uno de los países del continente donde más preocupación hay por la consolidación a nivel político de liderazgos guiados con un fuerte fundamentalismo religioso, que es un caso agresivo, intransigente, no tolerante y conservador, y que se viene plasmando en el Parlamento, se viene plasmando en decisiones. Y creo que es el caso más emblemático, al menos así se me expresó, y tengo la impresión de que efectivamente así lo es. En mi país, el Perú, por la presión de estos grupos, simplemente en el Congreso ni siquiera se ha dejado someter a debate una propuesta que planteaba una unión civil. O sea, ni siquiera se permitió que la propuesta de un congresista homosexual se discutiera en su comisión, fue rechazado. O sea, sí hay una presión muy agresiva de sectores religiosos fundamentalistas, conservadores, pero no obstante ello, como decía el comisionado Orozco, creo que muchos países del continente, y es incluso la mayoría, se vienen dando avances normativos, legislativos, que hay que valorar, porque a veces son hechos contra la opinión activa de grupos que pueden ser políticamente mayoritarios. Y por eso, coincido con lo que decía el comisionado Banuqui, y lo decía yo en Brasil, es muy importante hacer alianzas. Quizás entiendo la idea de un Estado no comprometido con ninguna religión, una libertad religiosa con la que uno quiera tener, o con ninguna, si no la quiere tener, un Estado neutral, en ese sentido, es verdad, pero no creo que todo el problema venga exclusivamente desde un factor religioso, porque, como decía Paulo, hay personas que tienen una fe religiosa y que su compromiso de fe también con los derechos humanos los hace tener apertura a otro tipo de planteamientos. Y creo que ese tipo de alianzas es importante, como que dijéramos, pues no meter en el mismo saco, ¿no? No creo que la religiosidad del pueblo sea un problema. Sí, si es manipulada, es una dificultad, pero si no hay ese tipo de alianzas con sectores, no va a ser muy fácil que, digamos, algún tipo de normas o leyes que requieren un cierto respaldo popular se plasmen. Digo esto simplemente porque no hay con quién discutirlo, ¿no? Y creo que es parte de una realidad objetiva, no reconocerlo puede no ser ver parte del diagnóstico, ¿no? Bueno, les propondría, si les parece, que puedan, dado que más que preguntas han sido comentarios, reflexiones, si por el lapso de unos siete minutos pudieran ustedes hacer los comentarios que les parezca. Comisionado, gracias. Yo lo primero que quiero aclarar, y el equipo lo ha hecho, siempre ha estado, es que estamos muy a favor de la libertad religiosa, porque si no, no estuviéramos en una arquitectura democrática y los estados sociales de derecho fracasarían. Y por eso hemos hecho un énfasis importante en el pilar fundamental de mantener la libertad religiosa. Y dentro de este contexto, por supuesto, aclarar que existen discursos religiosos e iglesias que son incluyentes, muchas de ellas trabajan con el tema de derechos humanos, trabajan con democracia, sin embargo, lo que nos preocupa son los fundamentalismos, que es un tema sustancial, que es el que niega derechos, el que hace ataques de diferentes órdenes. Y con relación a buenas prácticas, decirles que sí existen ya pronunciamientos, curiosamente, estados que son laicos, han expedido sentencias a favor de la libertad de las mujeres en temas de aborto. Entonces, el tema de Costa Rica y Argentina, por ejemplo, son muy interesantes. Y en Colombia, la Corte Constitucional también se ha pronunciado, porque en algunas oportunidades, algunos funcionarios, funcionarias públicos o jueces, al momento de hacer su sentencia, citan, por ejemplo, textos de algún libro sagrado importante para quien lo considera, para iniciar sus sentencias. Y la Corte ha dicho claramente que eso no se puede, porque indiscutiblemente es una violación de una garantía constitucional que un funcionario o funcionaria actúe como sus creencias personales. Yo cerraría para permitir que mis compañeros y mi compañero de mesa hablen, pero el tema de Francia es el tema más exquisito. Cuando el presidente de Francia fue a aprobar la ley de aborto, dijo, yo no puedo, yo soy católico, ¿están locos? Dijo, pero como presidente de Francia es mi deber firmar, y firmó la ley de aborto. Es el tema de separar un tema con el otro. ¿Cómo soy funcionario o funcionaria? Y mis creencias religiosas deben de ser protegidas, pero no puedo colocarlas sobre la Constitución, sobre los tratados internacionales y sobre los derechos humanos. También en relación a las buenas prácticas, sería erróneo políticamente decir que en las Américas no hay avances en relación a temas o normativas o políticas públicas en derechos sexuales, derechos reproductivos o interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto que existen, ha sido gracias a la presión de feministas, organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el punto de dificultad está en que los estados, que históricamente son, muchos de ellos, incumplidores de sus responsabilidades, han permitido que estos fundamentalismos religiosos obstaculicen el cumplimiento de derechos que ya están establecidos. Y ahí nosotros ponemos especial énfasis, porque no estamos solicitando más derechos, estamos diciendo, los que existen tienen que cumplirse y deben cumplirse sin intervenciones de ningún tipo de moral o de determinaciones de tipo religioso por ningún grupo. Entonces ahí específicamente, y lo que el comisionado decía, es tanto el obstáculo, tanta la intervención, que las niñas se mueren, que no hay acceso a salud, que estamos poniendo a nuestras niñas a parir a los 10 años, porque simplemente los fundamentalismos religiosos consideran que es pecado que aborte. Es así de simple. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta de que estos avances existen, sin embargo, el Estado los incumple. Y así como citamos anteriormente las prácticas negativas, y para contestarle al comisionado Jesús, citamos el caso de Argentina, que es el caso, digamos, más emblemático de toda la región, en donde en 2009 AG, una niña de 15 años, fue la víctima de una violación sexual perpetrada por el esposo de su madre, y a esta se le permitió abortar por estas situaciones. Siendo recusado la sentencia en tres instancias, la Corte Suprema de la Nación dio el aval para que se le pudiese practicar este aborto de manera legal y a cabo al cumplimiento a la fecha. Claro, siendo un Estado confesional, que es lo más interesante aún del caso. Muchísimas gracias, creo que es muy interesante. La Comisión está muy interesada en seguir en este tema, en difundirlo. Creo que se trata de seguir en ello, y estaremos siempre abiertos a seguir recibiendo avances en este sentido y recogiendo lo que son las buenas prácticas de los Estados. La Relatoría LGBTI, a mi cargo, está pensando en un informe de ese tipo para demostrar a nivel del continente cómo la tendencia es un avance y cómo más bien los raros, los anormales, son aquellos Estados retardatarios que cada vez son menos, porque hay avances importantes en leyes de identidad de género, en reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Entonces nosotros estamos preparando un informe en ese sentido que pueda alimentar el debate y sobre todo mostrando en los Estados y a los cuerpos legislativos cuál es la tendencia dominante, contrariamente a la que en algunos países algunos de estos grupos sostienen. Muchísimas gracias. Entonces esta audiencia ha terminado.